Según la ley electoral y de las instituciones políticas, hoy es el último día para presentar las impugnaciones del proceso electoral. Estos son los casos más relevantes. Hubo un conteo en Nueva Alcádia, Copán, donde ganaba el Partido Liberal por 17 votos. Al contarse las mesas, terminó ganando por más de 90. Dos mesas que se contaron. De eso es lo que más me acuerdo. Ah, también hubo uno de San Pedro de Zacapa, Santa Bárbara, que terminó ganando en el conteo especial el Partido Libertad y Refundación de la Corporación Municipal. Aseguraron que el próximo martes se podría estar brindando al pueblo hondureño la declaratoria final. Nosotros estamos terminando de procesar todas las actas entre hoy y mañana. Estamos a un 100% en todo el país. Lo que faltaría son terminar los conteos especiales por impugnación, que los estaríamos haciendo este fin de semana. Y creo que ya para el lunes, martes, por tarde, estamos listos para hacer una declaratoria de las elecciones en la próxima semana. De acuerdo a la ley electoral, hay plazo para brindar la declaratoria final de las elecciones pasadas hasta el 24 de diciembre del año en curso. En Notifida le invitamos a fomentar la cultura de la vida, informó en cámara Aníbal Recarte, Evelyn Molina.